Un aproximado de 12 millones de dólares sería la suma de dinero que recibió Belinda por parte de sus novios, gracias a los lujosos regalos que la daban como mansiones, joyas, costosas bolsas de diseñador, viajes, entre otros. No hay duda que Belinda es capaz de despertar las más grandes pasiones entre sus galanes, quienes han estado dispuestos a ponerle el mundo a sus pies. La web y las redes sociales están llenas de centenares de memes y bromas en donde se ha comparado a Belinda con el mismísimo Simon Levitt, más conocido como el estafador de Tinder. Esto luego de que se hiciera pública su ruptura con su prometido Christian Nodal, a quien al parecer no le gustó ni tantito que Edda le estuviera pidiendo prestada la cuantiosa suma de 4 millones de dólares al pur estilo de Simon. Así como lo oyen, pero ¿por qué compararla con este viral y polémico personaje de Netflix? La respuesta es sencilla, ya que no es la primera vez que la famosa recibe suntuosos obsequios de sus galanes. Por ejemplo, el ilusionista Chris Ángel, quien por pedido de su novia habría terminado pagando un millonario video musical de la cantante, algo que no lo dejó con un buen sabor de boca, pues en 2019 publicó un mensaje que muchos creen era paranormal, advirtiendo sobre la malicia de la hoja azul. No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño. Fueron las palabras que en aquel momento dijo el famoso. Otro de estos desafortunados hombres fue el mismísimo, Lupillo Rivera. Quien no contento con llenar de bolsas de diseñadora Belly para conquistarla, también le habría comprado una lujosa mansión en Los Ángeles, la cual está valorada en 4.5 millones de dólares. Pero no olvidemos que a los cinco meses de relación, la también actriz lo mandó por un tubo e incluso negó públicamente haber tenido algo con el toro del corrido. ¿Será que Belly es toda una profesional de la estafa? Según Diario del Heraldo, estos solo serían algunos de los galanes a los que Belly les habría sacado dinero. Pero ahora hablaremos del último, el intérprete de Botella tras Botella, quien por ejemplo no dudó un segundo para comprarle una casa a su chava, por la cual habría pagado casi 700 mil dólares. Los demás regalos ya son historia, empezando por el anillo de compromiso, cuyo valor es de 3 millones y una pedida de mano que costó más de 30 mil dólares, pues fue una reserva exclusiva de todo el restaurante salvaje, ubicado en Barcelona, España. Y eso solo por dar unos cuantos ejemplos, pues como recordarás, los millonarios regalos por parte de este chavo no paraban. Gracias a estos ejemplos, es que muchos han especulado sobre la relación entre Belinda y Simon Levitt, pues la cantante también solía tener muy escondidas sus relaciones amorosas. Y por lo que se sabe, casi siempre se metía con un hombre más rico que otro, por lo que se especula que a muchos de ellos, si no es a todos, les pedía fuertes cantidades de lana a manera de préstamo, las cuales nunca pagaba. De hecho, algunas personas creen que el estafador de Tinder se queda corto al lado de Belly, pues se cree que el intérprete de Luz sin Gravedad es una gran profesional de la estafa y que además es más descarada, pues no es la primera vez que se hace público que ella recibía millonarios obsequios por parte de sus galanes. Pero como dice el dicho, no hay mai que dure 100 años, pues al parecer su novio, más chamaco se puso avión y la descubrió, dando así por terminada su relación y compromiso. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la gente tenga razón y que Belinda merezca ser comparada con el estafador de Tinder? ¿Será que de veras era una profesional a la hora de embaucar a sus novios y sacarles dinero? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.